Los perros son capaces de encontrar personas desaparecidas, localizar drogas y ahora hasta detectar el cáncer de próstata. El olfato de estos animales se ha puesto al servicio de la ciencia. Mediante el olfateo de muestras urinarias de enfermos, perros como este podrán evitar las biopsias que se realizan en pacientes que no la necesitan. Este proyecto que aúna los animales, los perros con nuevas técnicas científicas para tener una detección del cáncer de próstata de manera más ágil, precoz y también más fácil. Y es que en España se realizan al año 30.000 biopsias para intentar saber si los hombres tienen cáncer, de las que solo 12.000 son positivas. Por eso nació este proyecto. Encontrar un biomarcador que sea más sensible y más específico que el PSA, pero sobre todo que se haga de una forma no invasiva, sustituir a las biopsias. Es el verdadero objetivo. Por ahora los investigadores valencianos se encuentran en la primera fase. Los perros, como se va a poder ver hoy, empiezan ya a señalizar orinas de pacientes que tienen cáncer de próstata. Y no solo eso, sino que además hemos ido recogiendo orinas que tienen cada vez menos expresión de cáncer de próstata. A partir de aquí queda el gran reto de la ciencia, intentar sintetizar e identificar las sustancias que los perros están oliendo. El próximo sábado es el Día Internacional del Cáncer de Próstata. Una enfermedad que a partir de hoy tiene un gran aliado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!